Música Ser madre de un niño especial es todo un reto, pero serlo de dos es para Blanca una responsabilidad que sortea día a día. Leonardo y Alan son niños autistas. Su primera experiencia como madre fue Leonardo. Me di cuenta con Leonardo desde bebé, que no hacía cositas de bebé, no balbuceaba, no sonreía, no mentaba besitos, no decía adiós. Y así se pasó el tiempo hasta que llegó a los tres años. Una de mis hermanas me dijo, tu hijo tiene autismo, ¿y qué es eso? Música Hay diferentes tipos de autistas que cada quien tiene diferentes matices y comorbilidades. No hay un autismo puro, es todo un espectro, es decir, una gama de diferentes trastornos que están determinados por diferentes entidades, pueden ser genéticas, ambientales. Música Leonardo tiene ocho años, su hermano Alan seis. Cada uno tiene un tipo de autismo. La llegada de Alan fue sinónimo de rechazo, pero al mismo tiempo de aprendizaje para sus padres. Música Pero como yo no sabía que tenía mi primer hijo, entonces yo a los once meses de mi bebé, yo me embarazo del otro niño. Y pues, por azares del destino, me tocó que los dos sean autistas. Es muy bonito y a la vez muy difícil, sobre todo con Alan, que él todavía no habla. Con Leonardo ya le entiendo un poco, o le sé interpretar qué es lo que me quiere decir. Pero a Alancito no, porque todo es a jalones, él me jalotea, si quiere agua, si quiere esto, pero a jalones, entonces... Música Bravo, bravo. Leo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? De dos lados a dos lados, ¿dónde eres? El autismo es un padecimiento cada vez más común. Uno de los factores determinantes para padecerlo en estos tiempos, a decir de los especialistas, es la hipoestimulación. Los niños ya no son estimulados como antes. Hoy, la sociedad civil se ha organizado para crear asociaciones que ayuden a los autistas. Alan y Leonardo son parte de una de ellas que reúne a 70 familias. Ellos pueden ser muy inteligentes o muy torpes, motrizmente e intelectualmente. Entonces, si yo cuido los factores ambientales, los estimulo correctamente, tengo una adecuada educación, podría retrasar o no presentarse o que se presente en otra modalidad, pero que no se desarrolle el trastorno del espectro autista. El niño no vea directamente a los ojos a la madre, que no responda a estímulos sociales, por ejemplo, a un saludo, a una sonrisa, que no hable. Ese es el principal factor. Y que su desarrollo motor sea inadecuado. Que el niño sea irritable, que sea agresivo o que juegue solo. Para Blanca, sus hijos son su motor. Tienen toda su atención e incertidumbre. Lo que más me asusta es que yo no voy a ser eterna, de que no logren ser independientes, de que no logren sobresalir por ellos mismos. Uno se va a ir y si no logro hacer algo, ahorita que estoy en vida para con ellos, es lo que me asusta. El dejarlos como en la nada, ¿no? El trabajo de reinserción a la sociedad de las y los niños autistas apenas inicia en nuestro estado. La sociedad aún desconoce cómo tratarlos y entenderlos. A veces hasta en la familia hay rechazos, ¿no? Sobre todo en los niños que no muy lo entienden. A la sociedad le falta mucha información de qué existen estos niños. Pero de que los amo, los amo. Ya están y ya no quiero que me los quite. En la cámara, Gerardo Ruiz, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. Gerardo Ruiz, Ana Luisa. Gracias por ver el video